La idea es hacer en conjunto con el BPS un taller o una jornada para que todas las personas mayores, no importa si son jubilados o si son pensionistas, basta con que sean mayores, sepan sus derechos, sepan todos los beneficios que está proporcionando el BPS, ya sea en convenios, en acuerdos, o también que se enteren cuáles son los mecanismos para acceder a ellos. ¿Cuántos jubilados o pensionistas están nucleados en Redam? En la red hay un promedio de 22, 23 instituciones representadas, pero la meta y el desafío para el próximo año es incorporar todas aquellas instituciones o personas adultas mayores que estén trabajando con su grupo de personas adultas o en sí sean un referente de adultos mayores. ¿Se han pensado alguna pregunta en particular o alguna inquietud que le van a trasladar a Maro? Sí, principalmente los pedidos de las personas mayores de las prótesis, los lentes y los audífonos, porque tenemos que sacar préstamos en nuestra jubilación para poderlos adquirir. Y cuando ustedes, que son los que están trabajando, no piden préstamos, se los acceden directamente. Entonces queremos saber por qué. Gracias. 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 Gracias.